La Organización Panamericana de la Salud aseguró que la pandemia de COVID-19 está pasando de una fase aguda a otra de control sostenido en América, aunque también recordó que la semana pasada en el continente se registraron 178 mil nuevos contagios de la enfermedad. A pesar de ello, detalló que las tendencias globales a la baja, así como en las Américas, son alentadoras. Asimismo, subrayó que esta tendencia solo puede mantenerse así si se siguen realizando los test de COVID-19 y mantener los índices de vacunación en cada país. Alrededor del 70% de las personas en Latinoamérica y el Caribe están completamente vacunadas, pero 10 países y territorios todavía no han llegado al 40%. La Organización Panamericana de la Salud